¡Suscríbete al canal! Segunda ubicación para el 1, Bellas Flores Abierto, corre el número 7 Hulkenberg en los últimos 150 metros El 2, vacacionado Cat Dos cuerpos y medio en su buca por fuera Corre el 7, Hulkenberg en los últimos 50 metros Abierto el 7, por dentro el 2, adentro el 2, por favor el 7 20 metros para el disco el 7 Hulkenberg en la primera ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!